Le ponían un obrero a la frente para hacerle el surqueo de plata Y ahora con esta rozoquita tú no necesitas nadie a frente Tú sabes que tú lo manejas solo Oye, oye, hace sangre, hace todo lo que tú quieras con él Sí, ahí va, ahí va, ahí va Solo, no necesita nadie a frente Va, 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 va Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va 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 Gracias por ver el video.